Esta grabando. A ver la derecha. Saca esto. Mira lo que esta. Ahora vamos la mala, la mala. La mala de los comentarios. No me la tengo grabando, lo que se yo vi una crema que me aplante. Mira aquí, oye, mira. Imagínate. Mira la cámara, para que vean la cámara ahí. Si, ahí. Sí, ponte la tu mano. Mira, ponte la tu tío para ti, para que no lo te vea. Ponte la tu tío, para que no lo te vea. Ponte la tu tío, para que no lo te vea. Mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, no, la mujer del público. Estaban todos los polinesios aquí, miradito. No se nos diga las prendas así. No se nos diga las prendas así. No se nos diga las prendas así. Sí, la arriba. Por qué ahí están ahí, la vuelta. No firmá, no las trazas. No firmá, no, no los firmá. Mira, muestra. Corta. Corta a la primera cámara más. Por la cámara ahí firmaron. ¡La trascendencia! Se quedó el pelo pegado ahí. Ahí está los peos y abajo. Ahí está. Y la otra vió lobo, la viven ahí abajo. Te vas a ir, están nadando, están nadando. Pero yo dije que es un vialobo, y yo dije que es una vieja loba. No, que es una vialoba porque me dio la estracción. Tranquilo, que voy a dar el nombre de mi abuelo. Está sucio, está adelantizado. ¿Dónde se me puso la carapa esa? Está adelantizado. Vamos a ver después el otro que viene. Vamos a ver el otro que viene. Lleva la entrecita ya. Lleva a Andrés y manda a parar. Ella se le gusta mucho. No, 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 no. Si yo tengo la hembra, le voy a una perilladora para que vos te parís. Aquí está la vialobo. Aquí está la vialobo. Aquí está la vialobo. No, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Y después empezó con la vialobo. No, yo no la vi, no cogía y llevó. Le gusta la vialobo. Este le dura. Ahí está la vialobo. Ahí está la vialobo. Ahí está. Ahí está la vialobo. Ahí está. Ahí está la vialobo. No, 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 no. Ahora Montilla tiene la foto ahora ahí. Para tenerla en la casa guardada. Yo no veo que nadie me corte el pelo. Es que la compré.